Los desafíos y propósitos necesarios para un mejor entendimiento y avance en las jóvenes relaciones diplomáticas entre Panamá y China, establecidas el 17 de junio de 2017, fueron abordados en un foro realizado en la capital panameña. Representantes de gobierno y de los sectores académico y de la diplomacia y de los medios de comunicación de ambos países, entre otros, compartieron sus pareceres y perspectivas. El foro permitió destacar además el valor de los más de 160 años de presencia china en Panamá y repasar los resultados tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, además de hacer un análisis crítico sobre lo que falta. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.